El siglo XVII fue testigo de la aparición y consolidación de un nuevo orden internacional en Europa. Los conflictos bélicos fueron una constante durante toda la centuria, siendo los más representativos la Guerra de los Treinta Años y el conflicto franco-hispano ligado a ella. Las paces de Vesfalia y de los Pirineos pusieron fin a esos enfrentamientos, al tiempo que marcaban el inicio de una política internacional basada en el equilibrio político y diplomático entre las potencias. Es decir, la ausencia de una monarquía hegemónica, como había sido la hispánica. El reinado de Felipe III Al acceder al trono Felipe III se encontró una España agotada tras las continuas guerras del siglo anterior. Llegados a este punto, conviene recordar las bancarrotas de la hacienda pública de la parte final del reinado de su padre, Felipe II. De esta manera, el nuevo monarca emprendió una política caracterizada por el establecimiento de treguas y tratados de paz con sus enemigos. En concreto, con Inglaterra firmó la Paz de Londres en 1604, con los rebeldes de los Países Bajos la Tregua de los Doce Años en 1609, mientras que con Francia heredó la Paz de Bervins que había firmado su padre en 1598. El reinado de Felipe IV Durante el reinado de Felipe IV, España volvió a implicarse en los grandes conflictos europeos. En concreto, participó en la Guerra de los Treinta Años apoyando a los Habsburgo de Viena y a los príncipes católicos alemanes. Además, al expirar en 1621 la Tregua de los Doce Años con los rebeldes de los Países Bajos, la monarquía hispánica se vio obligada a atender un nuevo frente. Estos conflictos se iniciaron con victorias de los Habsburgo. Fue el caso de la toma de Breda en los Países Bajos y de las batallas de Norlingen y la Montaña Blanca en el conflicto germánico. Sin embargo, con la incorporación de Francia al conflicto, el signo de la guerra cambió. Además, al tiempo que las tropas españolas eran derrotadas en batallas como Rocrois o las Dunas, ingleses y franceses atacaban los territorios americanos y apoyaban las rebeliones de Cataluña y Portugal. Finalmente, Felipe IV se vio obligado a firmar la Paz de Vesfalia en 1648 y la Paz de los Pirineos en 1659. En estos acuerdos, además de perder la hegemonía europea, España tenía que ceder a Luis XIII de Francia territorios como el Artuá, el Rosellón y la Cerdaña. Y en ese mismo contexto también se reconoció la independencia de las Provincias Unidas y de Portugal. El reinado de Carlos II Durante su reinado, Carlos II hizo lo posible por frenar el expansionismo de la nueva gran potencia de Europa, la Francia de Luis XIV. Sin embargo, una España débil tuvo que ceder nuevos territorios en las paces de Nimega, Aquisgrán y Rieswick. Finalmente, la muerte sin descendencia del monarca llevó a un nuevo conflicto de carácter europeo, la Guerra de Sucesión Española. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!